Bueno, en el gran cañón del Colorado, desde uno de sus miradores Ey, Riville, culado, decí la verdad, no es el cañón No estamos en cualquier lado Estamos en la sierra de Córdoba Acá con... en la quebrada del Condorito Claro, Parque Nacional, la quebrada del Condorito Fui, no vi ni un Condorito Porque caminé en ese parque Ahora estas filmaciones son en tierra Las anteriores fueron en el aire Guarda, ¿quién te quita lo bailado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!